Sí, lastimosamente tuvimos conocimiento en horas de la madrugada de este lamentable hecho contra uno de sus colegas, el periodista David Torres, y son hechos materia de investigación. Al señor se le recepcionó la denuncia, estamos haciendo las averiguaciones para lograr dar captura con esta persona que atentó contra los bienes de este periodista renombrado. Precisamente estamos haciendo la valoración de las medidas de riesgo allá en el municipio de Cimití. En este momento hay un personal de protección a dignatarios que precisamente se está entrevistando con él para poner esto en un comité para ser evaluado y determinar las medidas que se puede tomar en cuanto a la seguridad de este señor. Mientras estas medidas se toman, la Policía Nacional va a hacer un acompañamiento de cerca y a diario del periodista. Hasta el momento no tenemos nada claro, nada concreto. Es la denuncia que hace el periodista de las hipótesis de lo que podría haber sucedido y los motivos, pero todo esto está siendo materia de investigación. Primer de approaching. Policía Nacional